¿Por qué iba yo a traicionarte? Todos tenemos secretos. Aún no he descubierto los tuyos. El mundo se está rearmando demasiado rápido. Y 007. Necesito tu ayuda. Solo puedo confiar en ti. El mundo ha avanzado, comandante Bond. ¿Eres una doble cero? Hace dos años. Tú a lo tuyo. Si te interpones en mi camino, te meto una bala en la rodilla. En la buena. Creía que congeniaríais. ¿Nombre? Bond. James Bond. Así que no estás muerto. Good echado de menos. Es el activo más valioso que tiene este país. Si ves que pierdes el control... No voy a perder. El control. James, lo dejaste todo por ella. Cuando su secreto salga a la luz, date por muerto. ¿Qué ocurre? Tú no lo entiendes. James Bond. Licencia para matar. Un historial de violencia. Podría estar hablando con mi propio reflejo. Tus habilidades morirán con tu cuerpo. Las mías perdurarán mucho después de mi muerte. La historia no es benévola con los que juegan a ser dios. Los que juegan a ser de 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 los que juegan Gracias por ver el video.